Hola, muy buenas a todos. Vamos a ver en este vídeo y a conocer un poquito más sobre una de las tres opciones que tenemos de pago en Atom Europa. En este caso se trata de Klarna, ¿vale? Esta opción nueva que veis que nos han implementado aquí. Recordemos, tenemos estas tres maneras de pago. Uno con tarjeta, dos vía Paypal y tres con Klarna, ¿vale? Vamos a conocer un poquito más sobre esta plataforma y en qué nos puede ayudar. Toda la información la podrás encontrar en su página web, pero aquí te adelanto cuatro detalles básicos, ¿vale? Como veis aquí, tres plazos sin intereses. ¿Y cómo funciona? Pues aquí precisamente nos sale esta información, ¿no? De un ejemplo representativo de un pago para una compra de 150 euros. Casualmente nos interesa mucho y más a día de hoy con las condiciones que tenemos para el envío gratuito en Atom Europa, que es a partir de 150 euros o más el envío gratuito. Como veis, esta opción de Klarna nos permite poder fraccionar el pago de estos 150 euros en tres, ¿vale? Un pago primero de 50 euros sería en el momento de la compra, el segundo pago sería en 30 días y el tercer pago en 60 días. Es decir, el día que pagas 50, al mes 50 más y a los dos meses los otros 50. Estoy hablando en este caso del ejemplo que vemos aquí de 150 euros, pero tú puedes hacer la compra de 100 euros, de 80, de 70 o la puedes hacer de 180, de 200, del valor que tú quieras, ¿vale? Pero lo interesante es poder hacer el pedido mínimo de 150 euros que tienes tu envío gratuito y en el que solamente pagas producto. Os vamos a ir compartiendo un poquito cómo hemos hecho nosotros para poder hacer nuestro pago de nuestro pedido en Klarna, empezando desde cero porque nosotros no estábamos registrados tampoco en Klarna. El primer paso que tenemos que hacer, pues entrar a Google y escribir en el buscador la palabra Klarna y nos encontrará la página oficial. En este caso le pinchamos aquí. Como veis, se nos abre ya la página inicial de Klarna y el primer impacto que tenemos es el de tres pequeños plazos sin intereses. Es lo que nos interesa. Siguiente paso, ¿cuál es? Pincharemos en registrarme. Se te abrirá este nuevo formato de página y aquí ¿qué tenemos que hacer? Pincharle en crear una cuenta. Aquí lo que tenemos que hacer es escribir aquí nuestro correo electrónico y le daremos a confirmar y continuar. En ese momento nos enviarán un código de seis dígitos en el correo que hemos puesto para podernos registrar. Ese código que nos llega a nuestro correo de seis dígitos lo tenemos que introducir aquí en el donde nos pone código de verificación y una vez hemos introducido el código se nos abre la siguiente pantalla. Protege aún más tu cuenta Klarna. ¿Y qué nos pide aquí? Verificar tu número de teléfono para potenciar la seguridad de tu cuenta. En este caso introducimos aquí nuestro número de teléfono y se nos enviará un código. Le damos a enviar el código. Ahora se nos abre esta siguiente ventana donde tenemos que introducir el código que nos ha llegado a nuestro móvil e introduciremos aquí donde nos pone código de verificación el código que nos ha llegado y luego le daremos a continuar. Una vez verificado nuestro correo electrónico y nuestro número de móvil os vamos a contar los pasos que hemos ido haciendo nosotros. Siguiente paso le pincharemos aquí en métodos de pago. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vincular la tarjeta con la que queremos hacer los pedidos en Atomy con la que queremos que nos cobren. Le daremos añadir tarjeta y aquí nos piden los datos básicos que siempre piden para cualquier tarjeta. Titular de la tarjeta, número de la tarjeta, fecha, mes y año de caducidad, el código secreto y le daríamos a añadir tarjeta. En ese momento se te abre la ventana de pago de confirmación de tu entidad bancaria para poder vincular la tarjeta. No vas a realizar ningún pago, simplemente estás en este momento autorizando para el pago cuando tú vayas a hacer un pedido. Entonces tienes que entrar en tu aplicación que ya te saldrá la notificación y como veis aquí abajo coste de la autorización cero, no nos están cobrando, solo nos están pidiendo que confirmemos la autorización para poder pagar a través de esta tarjeta cuando queramos pagar con Klarna. En este caso le pincharemos autorizar. Automáticamente te pide por seguridad un código que te envían también a tu número móvil. Introduciremos aquí el código que nos llega y le daremos a aceptar y automáticamente nos dirá que la autorización ya está realizada con éxito y te está avisando de que las futuras compras que realices a través de Klarna se te cargarán a tu tarjeta. Automáticamente cuando hayas aceptado en tu aplicación bancaria que tienes en el móvil ya te saldrá el mensaje de que tu tarjeta se ha añadido con éxito. Le pincharemos a que estamos de acuerdo y también por seguridad te notifica por correo electrónico así que vas a recibir un mail avisándote de que ya se ha vinculado tu tarjeta para tus futuras compras con Klarna. Perfecto entonces llegado a este momento tú ya tienes tu cuenta de Klarna abierta ya la tienes verificada por correo por móvil y por tarjeta. Una vez ya tenemos la cuenta Klarna preparada ahora sí ya podemos hacer nuestro pago de nuestro pedido. visualizamos todos esta pantalla que es la que nos sale al final de hacer nuestro proceso de pedido y aquí tenemos un total de 151 con 50 euros. Recordemos las diferentes formas de pago con tarjeta con Paypal y con Klarna que es la que vamos a usar ahora mismo. Le pincharíamos en Klarna. Te solicita que tú introduzcas tu correo electrónico que es el mismo que has puesto para crear tu cuenta de Klarna. Que pongas tu nombre y apellido, que selecciones el país que en este caso te sale automático y que le des a pagar. Una vez le damos a pagar te sale el siguiente mensaje de aviso, compra ahora y paga luego. Tenemos estas dos opciones, paga en tres plazos sin intereses o transferencia bancaria. Vamos a usar evidentemente la de paga en tres plazos sin intereses en este ejemplo. Y aquí abajo ya puedes ver el desglose. Son un total de 151 con 50 como vemos aquí y nos lo fracciona en tres pagos de 50 euros con 50. Un pago en el momento de la compra, el primero, el segundo a los 30 días, al primer mes y el tercero en 60 días a los dos meses. Tenemos que venir aquí abajo y le daremos a comprar. Aquí nos dice que introduzcamos el número de teléfono para empezar. Ponemos nuestro número de móvil y le damos a continuar. Tenemos que introducir el código de seguridad que se ha enviado a nuestro número móvil. Introducimos aquí nuestro código de seis dígitos y automáticamente nos sigue pidiendo los siguientes datos personales. Nombre y apellidos. Fecha de nacimiento. Y aquí tenemos que introducir nuestra dirección. En nuestro caso, en el ejemplo que hemos hecho nosotros, cuando escribes aquí la dirección, es un buscador como el que podemos tener en la plataforma de Atomy. Así que solo escribir la dirección tuya. Él ya te lo detectará y te lo autocompletará. Entonces se te abrirá esta siguiente página donde te terminará de completar la dirección con el código postal y la localidad. Entonces le pincharíamos a continuar. Nos pide que completes tus datos con tu DNI, con tu NIE. Lo rellenamos y le damos a continuar. Y aquí nos sale el siguiente aviso de revisa tu plan. Aquí tienes. Vemos esta primera flechita. Le podemos pinchar a la flecha y se nos abrirá un poquito más los detalles. Revisamos que todos los datos sean correctos. Nuestro número de teléfono, nuestro correo, nuestra dirección. Y aquí abajo nos dice plan de pago. Tres pagos de 50,50 que harían el total de 151,50. Y que nos lo van a cobrar a la tarjeta que tenemos vinculada también con que hemos introducido, que es la misma que tenemos vinculada en Klarna. En este caso le podemos pinchar a plan de pago y te está detallando aquí lo que comentábamos anteriormente. Sin intereses, el primer pago hoy en el momento de hacer la compra de 50,50 a los 30 días 50,50 más y a los 60 días los últimos 50,50. Le puedes dar a cerrar y volver o pincharle a la flechita para volver atrás. Y una vez revisado que esté todo correcto, le daríamos a confirmar y a continuar. Y en este caso, para nosotros, en el ejemplo que estamos haciendo, a nosotros nos ha salido esta notificación. Paga 56,50 hoy por tu compra. Sigues pudiendo pagar en tres plazos sin intereses, pero el importe del primer pago será mayor al de los sucesivos. No te preocupes, la cantidad total del pedido no cambiará. No sabemos por qué nos ha hecho esto. Es la primera vez que usamos Klarna. Pero bueno, sí que te hacen pagar un poquito más en el primer pago. Bueno, será por normativa de ellos o será por tema informático. En este caso, tú le puedes pinchar aquí, ver el nuevo plan para ver cómo queda todo. Ya vemos aquí que te han modificado la cantidad que tú vas a pagar ahora. El total sigue siendo el mismo total de tu compra que ibas a pagar en Atomy. Le puedes dar otra vez aquí a los tres pagos mensuales y vemos cómo se ha cambiado. El primer pago es de 56,50 como nos han dicho y los dos siguientes de 47,50. Todo perfecto. Le damos a cerrar y volver o a la flechita y ahora sí que ya le podemos dar a confirmar y continuar. Se nos abre otra vez la notificación de nuestra entidad bancaria que está esperando a que autoricemos el pago desde nuestra aplicación móvil. Dentro de tu aplicación móvil te llegará el aviso de que tienes que autorizar este pago a Klarna 56,50. El primer pago, como hemos dicho, le daríamos a confirmar. Como la mayoría de pagos te llegará el SMS para que introduzcas el código y poder confirmar la operación. Introduces aquí el código que te ha llegado por SMS, le darías a aceptar y ya tenemos aquí compra aceptada. Te sigue detallando que es una compra de Klarna y el detalle del importe. Y automáticamente la página se empieza a cargar porque ya está generando el pago y ya tenemos aquí pedido completado, pedido terminado. Como podemos ver aquí nos da un número de pedido, el total del pago de este pedido son 151,50, del cual solamente hemos pagado una tercera parte, el primer pago. Nos da el total de puntos y hasta aquí ya estaría el pago terminado con Klarna. ¿Qué podemos hacer ahora? Si queremos, por ejemplo, ver nuestro pedido, ¿qué haríamos? Pues vendríamos aquí arriba, ya sabemos, en nuestro número de ID, le pincharemos, se nos abre la pestaña de Mi Atomi y como veis ya estamos aquí en la parte de pedidos y estamos viendo aquí el pedido nuestro, con el valor, con esos puntos, con este número de pedido para poder cualquier incidencia, poder reclamar siempre a través de este número de pedido. Y aquí como vemos tienes incluso la opción de poder cancelar este pedido si te has equivocado alguna cosa. También comentar que nos ha llegado, como no, una notificación por correo de Klarna conforme has hecho tu pedido. Aquí nos indica detalles del pedido que es para Atomi Europa, el pedido que se ha hecho, la fecha en la que hemos hecho y que el método de pago es en tres plazos. También hemos recibido un segundo correo de Klarna en el que te indica que el pago uno está recibido y también te indica que el próximo pago de 47,50 se cobrará automáticamente en la fecha de 5 de junio. Como veis aquí abajo, el primer pago ya realizado nos da la fecha del segundo y la fecha del tercer pago. Aparte de la notificación, tú puedes igualmente entrar en tu perfil de Klarna y ver todo el detalle de los pagos. Vamos a echarle un ojo, le pincharíamos aquí en iniciar sesión. Recordemos que para iniciar sesión tenemos que introducir nuestro correo y le daremos a confirmar. Nos enviará a nuestro correo el código de seis dígitos, que ese código de seis dígitos tenemos que copiarlo, introducirlo aquí porque es el código de verificación. Bien, ya estamos dentro de nuestro perfil en Klarna. Ahora podemos ir, por ejemplo, aquí donde vemos pagos, le pincharíamos aquí en pagos. Y como vemos, aquí nos indica ya que está completado el primer pago de 56,50. Aquí arriba nos indica total de lo que debes, 95 euros. Y si quisiéramos tener un poquito más de información, puedes pinchar o aquí arriba en lo que debes, o aquí donde te marca para el siguiente pago, la siguiente fecha de pago, que es el 5 de junio en este caso, o también aquí abajo en pagado hoy. En cualquiera de los tres sitios te va a dirigir a la siguiente página, donde también te sigue dando la información que ya nos han notificado varias veces por correo, pero aquí puedes verla en tu página. Has pagado uno de tres, pendiente de pago 95 euros. Y si le pinchas aquí en ver el plan, te indica aquí la tarjeta que tú tienes vinculada, a la que se te harán el pago que ya hiciste, más los dos que te quedan. Y te indica cuáles son los siguientes pagos. 5 de junio, 47,50. Y 5 de julio, 47,50 restantes. Total, 151,50. Y aquí, para el que quieran, tienes la opción de poder anticipar el pago también, ¿vale? Pero eso ya cada uno que pueda verlo y que pueda estudiarlo, de momento no nos ha dado tiempo a poderlo mirar. Genial, pues hasta aquí este ejemplo de la compra que hemos hecho nosotros con Klarna. Espero que pueda servir de guía para todas esas personas que aún no tienen el perfil de Klarna y que a lo mejor puedan tener alguna duda. Si tienes alguna duda, habla con tu patrocinador que seguramente estará encantado de ayudarte o te comunicará con alguien que a lo mejor haya hecho, que haya usado la aplicación de Klarna y seguramente te lo aclarará. Un saludo a todos.